de los cultivos ilícitos con aspersión aérea en todo el país. Esto para garantizar la protección del medio ambiente y de la población que se encuentre en la zona de influencia. Liz Calderón de nuestra agencia aliada RPTV nos amplía esta información. Un saludo cordial y mucha atención que el Ministerio de Justicia presentó el borrador del decreto que permitirá el reinicio y la regulación de la aspersión aérea con glifosato en cultivos ilícitos. El ministro de justicia Wilson Ruiz aclaró que las comunidades pueden pronunciarse previamente a la entrada en vigencia de este decreto. El gobierno nacional escribió el decreto que regula el control de riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. La ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea está a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional que debe presentar mensualmente un informe de sus operaciones. La norma establece un seguimiento del programa de erradicación de cultivos ilícitos que en materia ambiental está a cargo de la ANLA y en salud pública a cargo del Instituto Nacional de Salud. Con la expedición de este decreto el gobierno asegura el cumplimiento de los derechos ciudadanos y ambientales al tiempo que establece los mecanismos efectivos para el control de los riesgos en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. Recordemos que la aspersión está suspendida desde el año 2015 en todo el territorio nacional. El borrador del decreto establece que la actividad se debe excluir de parques regionales y naturales, de centros poblados, de humedales y páramos. Desde el centro de la capital informó Liz Castrellón.